¡Suscríbete al canal! Irene Bercianos, ella estudió en la Escuela España, luego hizo Liceo Nº 1, estudió inglés en el Fitch, CAE y Proficience, auxiliar administrativo contable, no tiene hijos, Estado civil viuda, ocupa el cargo de fotógrafas, hace fotografías, experiencia en la profesión ya unos cuantos años. La frase más usada, todo lo que no me mata me fortalece, temor ver mis seres queridos sufrir. Un deseo, tiempo, salud y amor a mí y a las personas que amo. Estamos hablando de Analia Javier Bercianos, que nos acompaña hoy aquí, estábamos viendo algunas de las fotos de ella ahí, en su presentación, por supuesto. Analia, un placer recibirte aquí en nuestra casa, aquí en Canal 3 Artigas Televisión, para compartir un nuevo Hablemos. La vida me dio la oportunidad de conocerte ya hace unos cuantos años, ¿no? Es un gustazo compartir charlas contigo, bueno, conocerte desde que eras chica con la guitarra en los diferentes circuitos rock and rollero, que nos tocaba compartir, organizar, realizar, andar en la vuelta. Así que de verdad es un gusto y nos quedamos súper contentos de poder verte, un artiguense, compartir escenario y poder llegar a las finales del Got Talent Uruguay. Y no solo por eso, sino que el gran hecho era de que cumpliendo tu gran pasión, tu gran sueño, que nosotros los que te conocemos un poquito, sabemos que llevas contigo lo que es la música, lo que es esa arte. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La verdad, primero que nada, gracias, un placer estar acá. Lo tanto que hablamos que nunca se da y finalmente puedo estar acá con ustedes, un gustazo. Y bueno, la verdad que sí, todo lo que viví en estos últimos meses fue completamente inesperado. Sí, tuvimos un inconveniente, solo prendemos el micro, Ana, ahí cuando se cayó, lo prendemos. Ahí, ahí. Perfecto. Ahora sí, Marcos. ¿Estamos? Correcto. Bien, perdón. Ahora sí, que no lo apague. Dale, ahí va. Bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, agradecer por el espacio, por estar acá con ustedes. Entonces, la verdad que vi una experiencia increíble. Todo lo que vi estos últimos meses fue algo completamente inesperado. Más allá de que yo me inscribí y de que deseaba poder vivirlo, como comenté en las redes y en los programas que estuve, justo lo del programa y todo el tema de las inscripciones que ocurrió el año pasado, en octubre, si no me equivoco, fue justo tres, cuatro meses después que me había pasado todo lo que me había pasado. Y luego de sufrir una pérdida de ese tipo, como que solo la gente que lo vivió sabe lo difícil que es salir de ese pozo tan oscuro, que no sabes cómo continuar. Y el programa, siempre lo digo y lo aclaro, fue como una motivación o un incentivo que recibí, que tuve como para decir, bueno, capaz que por ahí puedo seguir y puedo probar. Y no me arrepiento, me ayudó a despertarme, a levantarme, a continuar. Conocí muchísima gente hermosa en todo el proceso de lo que fue el programa. Y más allá de que no se logró el premio o el título ganador, lo digo a todo el mundo, en el momento que nombraron al ganador y que terminó el programa, no pude haberme ido más contenta de lo que me fui. Salí y delanté la arena con una sonrisa enorme. Incluso en un momento me crucé con María Noel Richetto, que era uno de los jurados, y se me acercó para saludarme, para felicitarme, que bueno, que siguiera adelante, vamos arriba. Me dice, tenés un terrible talento, no dejes de cantar. Y bueno, me vine súper, súper contenta. Creo que tuve una experiencia que nunca creí en la vida que podía tenerla. Así que está. Hoy tenemos un programa entero para compartir contigo hoy, ¿no? Y nosotros en el programa nos caracteriza de poder sacarle un poquito más de la esencia de la persona. Esa esencia viene de la mano de la presentación que le enviamos a cada persona, ¿no? Es como nuestro guión, ¿no? Claro. El guión del programa, cómo se va a desarrollar la entrevista, ¿no? Bueno, y siempre queremos saber, esas dos personas, ¿no? Oto y María, el significado de ellos en tu vida. Bueno, yo a papá lo perdí cuando tenía 17 años, pero antes de eso, mi padre y mi madre siempre fueron los que me incentivaron en el tema de la música. Creo que incluso todo lo que se relaciona a la música empezó por ellos. Mamá desde chiquita le gustaba tocar la guitarra y cantar. Papá y papá, recuerdo que tenía un... ¿Viste esas radios de vinilos antiguas? Sí. Bueno, tenía uno de esos enormes divinos. Y siempre era de escuchar música de los 70, de los 80. Le gustaba mucho el pop rock, el rock, la música melódica. Entonces creo que saqué todo lo que es la música por ellos porque nací y crecí en ese ambiente. Después tenía mis hermanos que eran mucho del rock más pesado. Y como que fui adaptando mis gustos y mis géneros a través de lo que fue mi entorno familiar. Y cuando comencé a cantar, que en aquella época yo tendría 15 años, 14, 15 años, comencé a cantar en esa época con Cayo Costa, con la banda de Cayo Costa, porque eran conocidos cercanos de mis padres y fue con ellos que comencé. Cayo me dio un espacio y comencé a cantar con ellos. Y siempre, siempre me acompañaban mi padre y mi madre. Siempre eran los que iban conmigo a todos lados. Entonces tengo ese recuerdo de mi padre y de mamá hasta el día de hoy, que fue la que me acompañó a todos los programas y todo lo que eran ensayos. Así que bueno, no, la verdad que no podía haber tenido mejores guías de los que tuve. Ana, Ana Lía, la escuela que cursaste fue Escuela España. Contanos las anécdotas, las amistades. ¿Qué recuerdo te trae la propia escuela? ¿Qué recuerdo te trae? La escuela. Tengo recuerdos de algunos maestros hasta el día de hoy. ¿Viste esos maestros que te quedan en la memoria? Recuerdo una maestra, no me acuerdo si fue en Tarsiro, que se llamaba Mónica, que la amaba, que la amaba, la amaba, de compañeros. Bueno, hasta hace poco incluso tuve una sesión de fotos con uno que había sido compañero de escuela y que nos acordábamos y le contábamos a los hijitos de él que habíamos sido compañero de escuela. Y tengo buenos recuerdos. Más allá que en el momento, me acuerdo que a mí no me gustaba ir a la escuela. Siempre era un problemón llevarme a la escuela y no me gustaba. Sí, 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 pobre mis padres, el trabajo que pasaron. Fue diferente en el liceo. Ya en el liceo fue otra cosa. Como que no sé si era por el tema de la adolescencia, ¿viste? Que fue distinto y lo disfruté más. Pero sí, tengo lindos recuerdos, sí. También del liceo aún te quedan, que bueno, es más cercano, ¿no? El liceo ya es un tiempo más cercano. ¿Quedan amigas y amigos de esa época también? Totalmente, tengo amistades que mantengo hasta el día de hoy. Incluso un grupo de amigas que nos conocimos en el liceo, que hasta el día de hoy nos juntamos y charlamos y nos vemos. En especial hay una con la que trato casi todos los días y que es pareja de un primo. Así que estamos siempre en contacto. Y ahora todas con hijos y con sus maridos y todo, sí, distinto. Pero lo lindo es que se mantiene todo igual. Realmente, ¿en qué momento, al término del liceo, te gustó estudiar inglés? ¿Ya desde el liceo ya vino el gustito por estudiar inglés, por conocer esa otra lengua? Yo comencé con inglés en primero el liceo porque nunca había tenido esa oportunidad de estudiar inglés antes de manera privada. Y cuando comencé inglés, me di cuenta que le tenía mucha facilidad al idioma sin haber estudiado. Me pasaba de que era una de las mejores alumnas y no tenía ninguna base de inglés, pero me resultaba muy fácil, cosa que no me pasaba con matemáticas, pero me pasaba con inglés. Pero mamás también tenía muy buen nivel de inglés desde chica. Mis hermanos también eran muchos de escuchar músicas en inglés. Yo también desde chiquita escuchaba músicas en inglés. Entonces, creo que por ahí fue que empecé a agarrarle la facilidad del idioma. Tanto así que cuando comencé a trabajar con el inglés, siempre le aconsejaba a mis alumnos que la mejor forma de aprender inglés no siempre es a través de los libros y la gramática, sino de usarlo en tu tiempo libre como forma de entretenimiento. Si no te gusta mirar películas, entonces escucha música. Si no, ponete a mirar series. Creo que esa es la forma más fácil de agarrarle el gustito al idioma. Y después, sí, por supuesto, que si querés dedicarte a eso, perfeccionarte, sí, entrar un poquito más a fondo y estudiarlo, porque claro, como todo idioma requiere también estudio. Siempre relacionado el inglés con la música. Sí. Sos apasionada en escuchar música en inglés y cantarlas también, ¿no? Sí, me encanta. Me acuerdo, Patente, no sé en qué año fue, pero que cantabas una de Alanis Morissette, ¿te acordás? Puede ser. Era fantástico. No me acuerdo bien los eventos, fueron tantos eventos que nos tocó estar y que vos siempre estabas con el acompañamiento de la viola o con una viola acompañando para poder cantar, ¿no? Sí. Y también desde chica, ¿no? Sí, 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 desde chica. Siempre la guitarra sí la agarré un poquito más grande ya. Justamente quería poder acompañarme de alguna manera y el instrumento que más me gustaba era la guitarra y fue que comencé a aprender a tocar guitarra. Pero sí, y desde chica me gustaba mucho, me gusta hasta el día de hoy Alanis Morissette, Abril Lavigne en aquella época, era muy fanática de Abril. Sí. Sí. Bueno, después cosas más melódicas, el género de Cristina Aguilera, Beyoncé, todas esas cosas en inglés y después rock también me gustó muchísimo. Pero siempre, siempre me gustó mucho la música internacional. Tanto así que justamente una de las críticas que había en el público a través del programa era que había cantado solamente en inglés. Entonces, pero me pasa de que no sé por qué disfruto más la música. Aparte que logro entender la letra que quizás eso era una de las razones por la cual la gente a veces criticaba, ¿no? De que claro, no todo el mundo entiende un idioma extranjero. Pero sí, disfruto y me siento mucho más cómoda cantando en inglés que cantando en cualquier otro idioma. Has escrito también algo, ¿no? Sí. En realidad he escrito varias cosas, nunca las muestro, nunca las muestro, pero hace unos meses atrás me animé a mostrar una música a mis compañeros de banda y a todos los recopó, incluso se sumaron, se sumó mi hermano en el bajo, se sumó el fel en la viola, hicimos una música y la subimos a las redes que se llama No Quiero Hablar de Amor, que fue la primera música que mostré y ahora justo estoy en proyecto de un segundo tema que estamos viendo cómo armarla. Así que, bueno, y hoy estaba previsto que cantaras una, ¿no? Pero como la charla está amena, está linda, podemos seguir encaminándola y quizás al final metemos una capela, ¿no? Sí, ningún problema. Una para cerrar el año, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas, ¿no? El tema mismo de la pandemia, ¿no? Tu trabajo en Artigas como profesora de inglés y todas las cosas, ¿no? Las otras cosas que llevas adelante, la propia fotografía, el certamen mismo con el Got Talent en pandemia, todo diferente, un mundo diferente, una burbuja totalmente diferente, estábamos desacostumbrados. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás viviendo? Y hoy, ¿no? Después de todo ese del 13 de marzo en adelante y el hoy, que da un rebrote importante dentro del Uruguay. Yo creo que la pandemia afectó en absolutamente todo y absolutamente a todos. Incluso cuando había comenzado el programa, el primer programa, que fue cuando me dieron el botón dorado, en realidad se filmó en febrero, pero lo pudieron poner al aire recién, si no me equivoco, fue como en junio, junio o julio. Justamente porque hubo el brote de la pandemia en marzo, entonces como ellos tenían, en el momento que ellos pusieran el programa al aire, ellos tenían que continuar con el certamen. Y como no se podía aglomerar gente, no podían hacerlo y por eso tuvieron que esperar tanto tiempo. Pero sí, lo que pienso que también afectó muchísimo, que lo hablamos mucho también con mis compañeros de banda y con mis amigos, es que justo saltó todo esto en un momento donde en realidad no podemos salir a hacer música como lo haríamos si estuviéramos viviendo en un momento normal. Quisimos poder mostrarnos, incluso nos llamaron de otros lugares y justamente a veces por todo esto de la pandemia y por querer cuidarnos no hemos viajado, no nos hemos movido y no hemos podido trabajar con la música como nos hubiera gustado. Con respecto a los otros rubros a los que me dedico, me pasó igual, incluso peor, en especial con la fotografía que era mi trabajo principal. De un momento para el otro paró totalmente, estaba trabajando de manera regular y de un día para el otro cuando saltó todo, se canceló todo, como le pasó a todos los fotógrafos y a toda la gente que se dedica a lo que es eventos y fiestas y esas cosas. Y sí, se vivió un momento complicado. Yo de todas formas igual siempre tengo gente cerca que está queriendo ayudar y nunca me pasó de que me faltara nada, pero sí, al igual que mucha gente, pasé por dificultades. Pero bueno, hace poco justamente como te comentaba, pude conseguir un trabajo que lo tengo como una ayuda extra, que lo tengo por la mañana y bueno, y de a poquito, entre una cosa y otra, la voy remando como lo estamos haciendo todos los uruguayos y toda la gente en el mundo, pienso yo. Ana, nosotros vamos, no sé cómo estamos, estamos a tiempo de una pausa. Muy bien. Estamos a tiempo de una pausa, nos queda un largo trecho todavía para charlar y vamos a charlar y vamos a contarle un poco a la gente también todo lo que viviste realmente en todo ese proceso, desde la inscripción, la primera ida a Montevideo, las primeras pruebas, el primer día, cuando te da el botón de oro. Bueno, todas esas historias y mucho más. Te invito a una pausa, ¿está bien? Dale, genial. Pausa, señoras y señores, y enseguida volvemos con Ana Lía Javier que nos acompaña hoy aquí en Hablemos, nosotros vestidos por la chabomba como en cada encuentro. Chabomba. 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 Gracias.